Hola, muy buenas a todos, seguimos en esta parcela de la familia, seguimos a sábado 30 de agosto del 25 y en este caso os quiero comentar las pruebas que estamos haciendo, que no sabemos cómo saldrán, pero lo estamos haciendo, con tres productos que hemos fabricado. Las pruebas son pruebas para verticilium y os lo explico en este vídeo. Este es el olivar, el olivar de la familia que os he enseñado muchas veces, olivar 7x7 de secano, donde en una hectárea había 27 plantas secas que ya se pusieron hace un año exactamente y ahí las tenéis. Entonces, lógicamente, en las zonas aledañas donde están esas plantas secas, pues alguno va saliendo. En este caso, en esta finca tenemos tres olivos afectados por verticilium y estamos haciendo pruebas aquí con diferentes tipos de productos y tratamientos para ver si somos capaces de dar una solución a este problema. El verticilium es un hongo que vive en el suelo, tiene órganos de resistencia en el suelo que pueden vivir durante muchos años y cuando se dan las condiciones apropiadas para que pueda germinar ese microesclerocio que tiene el verticilium, pues germina, infecta a la raíz y luego va ascendiendo por el silema y produce tanto bloqueos del silema como reacciones propias inmunológicas, digámoslo así, del propio olivo para cerrar los vasos y eso es lo que produce estas secas tan fuertes. Es decir, prácticamente lo consideramos como si el olivo, digamos, toda la subida de savia la bloquea y al final, pues, termina secándose por ramos o incluso se termina secando de forma fulminante. Yo sé que habrá gente que diga, claro, pero si dejas cubiertas vegetales y no laboreo, eso no te pasa. Bueno, pues, estos olivos, cuando se murieron los 27 olivos que faltan en esta parcela, estaba de no laboreo con cubierta vegetal. Entonces, no significa prácticamente nada un tipo de manejo del suelo o de otro. Por supuesto, aquí no hacemos laboreos profundos que sí que pueden generar daño en la raíz y fomentar este patógeno. Lo que hacemos, como siempre hacemos, es un laboreo muy superficial. Por supuesto, no se echa nada de químicos, tamón ecológico, ni herbicidas, ni fertilizantes químicos, todo es absolutamente natural y fertilizantes los que hacemos nosotros. Al suelo se ha aplicado materia orgánica una vez en los últimos, creo que son seis años o siete años, y eso es lo que más o menos tiene este suelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué tres experimentos estamos haciendo? Estamos haciendo, el primer experimento es un azufre quelatao junto con el complex, con el objetivo de que ese azufre, una vez absorbido por la raíz, lo pueda movilizar a través del silema y generar la muerte del patógeno. Luego hemos preparado otro producto quelatao de manganeso, cobre y zinc para la misma función, es decir, intentar que por la raíz la planta lo tome y lo lleve de forma sistémica por el silema y vaya generando, por un lado, la mejora de las defensas de la planta y por otro lado, atacando al hongo desde dentro, y estamos también inyectando un probiótico y un prebiótico con bacterias benéficas con el objetivo de regular las poblaciones de patógenos en el suelo y de esta manera pues que desde el mismo suelo podamos ir controlando la enfermedad. Si vemos que esto no funciona, pues ya tenemos pensado hacer el mismo procedimiento, pero en lugar de inyectar en el suelo, ya directamente inyectar en el tronco, que eso será otro experimento. Como no sabemos lo que va a ocurrir, pues simplemente este vídeo a modo informativo de cómo están en el antes, y si vemos alguna evolución positiva lo comentaremos, si vemos una evolución negativa también, y si no hay evolución pues también lo comentaremos. Pero lo importante, como siempre digo, que tanto de los errores como de los aciertos se aprende incluso muchas veces más de lo que no hay que hacer que de lo que hay que hacer. Pues ya está, os iremos comentando cómo va todo este experimento y a ver, ojalá tengamos suerte y podremos tener un remedio para este problema que cada día es más abundante.